Ok, ahora nos vamos con Freddy que está pasándola muy bien celebrando el mes del orgullo junto a un gran emprendedor peruano que nos ha deleitado a todos con sus ceviches más. Mira eso, se me hace agua la boca, Freddy lo melía adelante. Anda, Cristian, ¿qué onda todos los amigos de En Casa con Telemundo? Aquí en Ceviche 105 de Dayland Mall con el chef Juan. Juan, gracias por estar con nosotros aquí. Nos encanta tu restaurante. Yo llevo muchos años yendo a Ceviche 105 y antes que nada te quiero preguntar, ¿cómo un inmigrante peruano aquí en Estados Unidos logró llegar de un niño de 20 años con un sueño grande a un empresario multimillonario? Hombre, primeramente muchas gracias de tener en tu programa y afortunado de poder llegar a todos ustedes y hablar un poquito de mi historia. Sí, llegué a esta ciudad con muchos sueños, con mucha hambre, con muchas ganas de seguir avanzar, avanzar y avanzar. Y lo único que le pudo decir, hice de todo, de lavar platos, atender mesa, administración de restaurante, cocinar. Me hice chef. Para el mismo tiempo yo creo que lo concluyo todo a que no hay nada imposible si realmente lo sientes, lo piensas y lo trabajas. Yo creo que nada viene solo, nada viene fácil, pero tienes que trabajar consistente e insistentemente todos los días para poder lograr un objetivo. Motivación del chef Juan Chipoco. Cuéntanos Juan, aquí la comida está deliciosa, mientras nos demuestras esto quiero recordarles que ahora mismo la cocina peruana es de las mejores de todo el planeta, pero cuando tú llegaste a Miami apenas estaba dando a conocer en esta gran ciudad, tú fuiste uno de los pioneros. ¿Qué tiene aquí estos sabores que le encanta a todo el Trio Five y a todo el mundo? Definitivamente, esto es muy afrodisíaco, porque la cocina peruana, aparte de los sabores y los ajíes, los picantes, el limón, los cítricos, es muy sexy, muy afrodisíaco. Los mitos de las ostras, los mariscos, es común. ¿Eso plato cómo se llama? Se llama trisom, es un ceviche. Porque son tres ceviches. Así es. Es una orgía de mariscos con diferentes ajíes, ají amarillo, ají rocoto, un poquito de pimientos red peppers y este es un poquito de ají limón. Son tres ceviches colocantes con una langostita, ostras, leche de tigre sin igual. Y las bebidas están deliciosas. ¿Esto qué es? Un pisco sour muy peruano y muy tradicional definitivamente. Chef, aquí en el mes de junio también estamos celebrando el mes del orgullo. Usted es feliz y orgullosamente miembro de la comunidad LGBTQ+. Así que, ¿por qué es importante para que los hombres y mujeres exitosos como tú sean abiertos y celebren este mes del orgullo con el resto de nosotros? Yo creo que tenemos que celebrar primero que todo la vida y sentirnos orgullosos de lo que somos. Orgullosos, sentirnos bendecidos porque tenemos la capacidad de poder ser quien somos y sentirnos complacidos. Y obviamente, tenemos la capacidad de nosotros de poder disfrutar cada día de nuestros días disfrutando una buena bebida y un buen plato de comida. Así que, mejor dicho, no puede ser. Chef Juan Chipoco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Casa con Telemundo. Ana, Cristian, no les hago promesas, pero le llevaré lo que sobre de esta orgullo de mariscos de aquí de Ceviche 105. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias a Freddy. Yo nunca he hecho un threesome, así que debería comérmelo yo. Bueno, no, yo la verdad es que no voy a comentar sobre el tema, pero qué bonita la historia del Chef Juan. Sí, aplausos. Qué bonita. Yo había hecho, había ido muchas veces al ceviche 305, pero nunca, nunca había conocido su historia. Así que, muchísimas gracias Freddy, porque con eso nos inspira a ir muchísimas más veces. Gracias por ver el video.